El curioso caso de cero elevado a la cero. Imagina que tienes una caja de galletas. Quieres repartir estas galletas en partes iguales entre tus amigos. Si tienes 10 galletas y 5 amigos, cada amigo recibe 2 galletas. Si tienes 6 galletas y 3 amigos, cada amigo recibe de nuevo 2 galletas. Puedes calcularlo dividiendo el número de galletas entre el número de amigos. Ahora, ¿qué ocurre si tienes 0 galletas y 0 amigos? ¿Cuántas galletas recibe cada amigo? Esta es la pregunta matemática sobre cero elevado a la cero. Una caja vacía. Si tienes una caja de galletas vacía y no tienes amigos con los que compartirlas, es como decir que no hay galletas para repartir. En este caso, podría parecer que cada amigo recibe cero galletas. La posibilidad infinita. Por otro lado, si no tienes galletas y no tienes amigos, las posibilidades se vuelven infinitas. Se podría decir que cada amigo recibe una galleta, o dos, o cualquier otra cantidad. Debido a estos dos enfoques diferentes, los matemáticos dicen que cero elevado a la cero es indeterminado. Esto significa que no hay una única respuesta correcta. Dependiendo de cómo se mire, se pueden obtener diferentes resultados. Así que la próxima vez que alguien te pida que resuelvas cero elevado a la cero, puedes simplemente decir que es un caso especial que no tiene una respuesta sencilla. Es un enigma matemático que ha intrigado a las mentes durante siglos. Gracias por ver el video.